Vamos a practicar el Baduangin o las ocho piezas del burcado, un ejercicio antiguo de Qigong. Nos ponemos de pie, los pies un poco separados, relajamos el cuerpo. Vamos a hacer el primer ejercicio, sostener el cielo con las manos. Al inspirar, estiramos arriba, miramos arriba, retenemos el aire y bajamos los brazos por los dos lados. Ese ejercicio regula el triple calentador, inspirando arriba, estiramos, retenemos unos instantes, bajamos por los lados. Lo haremos unas cuantas veces, cuatro veces lo haremos cada ejercicio. Inspirando, expirando. Inspiramos arriba, retenemos unos segundos y estiramos abajo. Vamos a pasar a hacer el segundo ejercicio. Separamos un poco más los pies. Y este, flexionamos un poco rodillas, postura de Mapu. Empezamos como sosteniendo un arco hacia un lado, al inspirar tensamos el arco, al expirar aflojamos y cambiamos hacia el otro lado. Este ejercicio se llama tensar el arco. Tiene su efecto sobre los pulmones, sobre la energía del pulmón. Lo importante de estos ejercicios de Qigong es integrar el Shantiao, o las tres regulaciones, que son cuerpo, respiración y mente. Por eso coordinamos el movimiento con la respiración y la concentración. Al inspirar, arqueamos, al soltar el aire, relajamos y cambiamos. Abrimos bien al inspirar, soltamos al expirar. Cuatro veces por cada lado. Recordando esos principios, movimiento, respiración y concentración en lo que hacemos. Muy bien. Hacemos el tercer ejercicio, pies más o menos juntos. Una mano mira al cielo, la otra hacia la tierra. Este ejercicio se llama separar el cielo y la tierra. Tiene su efecto, según la medicina tradicional china, sobre el estómago y el bazo. Al inspirar, arriba, retenemos un instante. Al expirar, soltamos. Inspirando, cambiamos la mano arriba. Retenemos un instante. Inspirando, soltamos y hacemos el cambio. Movimiento, respiración, concentración. Santiago. Equilibrar las tres regulaciones. Un ejercicio muy beneficioso. Para equilibrar, sobre todo, estómago y bazo. Hablando de la energía, según la medicina tradicional china. Bien, en cuanto a ejercicio, pies juntos, cogemos aire. Al expirar, vamos a llevar, mirar hacia atrás. El tronco y las cervicales, rotamos. Volvemos al centro, inspirando. Al expirar, rotamos el tronco. Por último, las cervicales. Inspirando al centro. Este ejercicio sirve para la zona cervical y para el sistema nervioso central. Equilibra, lo estimula. Lo hacemos cuatro veces hacia cada lado. Coordinando, como siempre, movimiento, respiración y concentración en lo que hacemos. No pensamos en otra cosa más que en el ejercicio. Todos los ejercicios de Qigong mantienen esa correspondencia. Esa correspondencia entre movimiento, respiración, concentración y la regulación de los meridianos y de la energía. Separamos un poco las piernas, bajamos, movemos un poco, meneamos la cabeza. Este ejercicio se llama mover la cabeza y menear la cola. Y sirve para calmar el calor del corazón a nivel energético. Hacemos como una sentadilla, movemos y levantamos. Como un meneo. Mover cabeza y cola. Puede haber varias variantes, pero los principios son los mismos. Bajar, menear, subir con la respiración. Inspirando, bajamos, meneamos, inspirando, arriba. Cuatro veces hacia cada lado. Según la medicina tradicional china, tiene un efecto estimulante y calmante la energía del corazón. Volvemos a poner los pies más o menos juntos. Inspirando, inspirando, arriba, expirando, estiramos abajo hasta tocarnos los pies y llegamos. Si no, pues tobillos o pantorrillas. Inspirando, arriba, expirando abajo. Piernas estiradas. Relajamos la cabeza. Este sexto ejercicio se llama sujetar los pies con ambas manos. Vigoriza la cintura y los riñones, la energía del riñón. Inspiramos, estiramos arriba, expirando. Abajo estiramos hasta tocarnos bien los pies. Otras cuatro veces. Ya hemos hecho. Vamos ahora a separar las dos piernas. Doblamos ligeramente las rodillas, postura de Mabu. Apretamos los puños. Vamos a lanzar como golpes imaginarios hacia el frente. La vista mirando al frente con ojos de enfado. Este ejercicio se llama apretar los puños con ojos de enfado. Aumenta la fuerza. Fortalece el ki del hígado. Miramos al frente apenas sin parpadear. Mientras lanzamos un golpe con una mano. Alternativamente con la otra. Tenemos que estar relajados, pero con la mirada. Con cierta fiereza. En la mirada. Inspiramos. Al expirar, estiramos. Hacemos ese golpeo imaginario. Al expirar. Al expirar, recogemos el puño. Expirando, golpeamos siempre con la mirada. Con fiereza hacia el frente. Y por último, juntamos los pies. Hacemos el último ejercicio, que es levantar y bajar los talones para curar enfermedades. Inspirando, arriba. Expirando. Soltamos. Después de mantener unos segundos, la retención de los pulmones. Retenemos arriba. Fortalecemos pantorrillas. Y bajamos de golpe. Que la vibración nos nutra. Este ejercicio compensa la energía de todos los órganos. Muy bien. Pues con este ejercicio, terminamos la secuencia de las ocho piezas de brocado, o el Ba Duan Yin. Para terminar, podemos poner las manos a la altura, un poco debajo del ombligo, a la altura del Dantian. Hacer unas respiraciones abdominales. Las piernas un poquito flexionadas. Ojos cerrados. Lengua en el paladar. Concentración en la respiración. Hemos hecho los ocho ejercicios. Cuatro veces cada vez, cada ejercicio. Puedes hacerlo más veces cada ejercicio. Siguiendo siempre esos mismos principios. Ahora, concéntrate en la respiración. Siente el movimiento del diafragma. Si la mente se distrae, vuelve a la respiración. Tratamos de relajar todo el cuerpo. La mente en calma. El cuerpo en calma. La respiración abdominal lenta, fluida. La mente se va, vuelve al ejercicio. Los ejercicios de Qigong, igual que los de yoga, trabajan cuerpo, respiración, emociones, mente y espíritu. Esa unidad. Ese Santiago. Terminamos. Vamos a hacer frotar las manos. Frotamos bien las manos. Ponemos las manos a la altura de los ojos. Sentimos el calor, la energía, la vibración de las manos. Masajeamos un poco la cara. Masajeamos un poco la cabeza. Tocamos un poco la nuca. Masajeando. Masajeamos cabeza, nuca, cuerpo. Un leve automasaje. Un leve automasaje. Una limpieza. Sacudimos hacia los brazos. Sacudimos el cuerpo. Un baño energético. Un baño seco. Energía. Frotamos los riñones. Frotamos los riñones. Frotamos los riñones. Sacudimos. Frotamos las piernas. Pantorrillas. Movemos un poco todo el cuerpo. Y terminamos esta sesión. Este Bad One Jin. Este ejercicio de las ocho piezas del brocado.